Hola familia de Tectón, soy Marcos Vera y hoy me ha llegado esta noticia de Infocatólica. El obispo alemán Franz Josef Oberbeck posa con la bandera del progreso LGBT en la Jornada Mundial de la Juventud. Esto sucedió en una iglesia de Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud. Otro día hablaremos en profundidad de este obispo alemán, pero hoy me gustaría decirle a este obispo cuatro cosas sobre esta bandera y por qué nunca un católico debería posar con ella en una foto, ni en ningún sitio. Franz Josef Oberbeck debe saber que esa bandera representa un ideario opuesto al mensaje bíblico, y al posar con ella muestra una actitud anticristiana. ¿Por qué muestra un mensaje antibíblico? Porque el homosexualismo es contrario a las enseñanzas bíblicas, a pesar de lo que digan algunos sacerdotes, como el jesuita James Martin. Un ejemplo de esta condena en la Biblia la tenemos en el Levítico 18-22. Este obispo no solo está escandalizando a los católicos, sino a todos los cristianos del mundo que aceptan a la Biblia como la palabra de Dios, y escandaliza también a judíos y musulmanes que también consideran estos actos pecaminosos. ¿Cómo pretende este obispo atraer a la fe católica a judíos, musulmanes, cristianos, si muestra una actitud contraria a la revelación? Probablemente le importe bien poco convertir a nadie al catolicismo. Vamos a dejarle claro a Franz Josef Oberbeck que esa bandera, con la que aparece tan alegremente para hacerse una foto, representa un ideal contrario al expresado por las enseñanzas de la Iglesia católica. Este obispo debería leer el Catecismo de la Iglesia católica, los numerales del 2357 al 2359, y aprendería que los actos homosexuales son calificados como depravaciones graves. Pero parece que al prelado le importa bien poco eso. Le importa bien poco lo que dice sobre este tema el Catecismo de la Iglesia católica, y creo que en general le importa bien poco lo que dice el Catecismo sobre cualquier cosa. A ver si el obispo Franz Josef Oberbeck entiende que no puede posar con esa bandera porque representa un ideal contrario a la tradición de la Iglesia. Nuevamente el Catecismo nos recuerda que la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, pero me parece que al señor obispo le importa bien poco lo que enseñe la tradición de la Iglesia católica. Y yo me pregunto, ¿un obispo que se presta para una foto con una bandera como esta, que representa lo contrario del mensaje bíblico, de las enseñanzas de la Iglesia católica y de la tradición de la Iglesia? ¿Qué sanción merece? Este obispo muestra falta de comunión con la verdad. ¿Este obispo no será reducido al estado laical por un acto como este? Porque, por mucho menos, he visto a otros sacerdotes sufriendo esta pena. Este obispo que muestra una actitud contraria a la Biblia, al magisterio y a la tradición va a seguir hasta los 75 años de edad de jubilación de los obispos, pastoreando un rebaño de católicos. El obispo Franz Josef Oberbeck debe saber que esa bandera representa al marxismo, en concreto el marxismo cultural. Los primeros marxistas, como Lenin, buscaban la lucha de clases, la lucha entre personas de clases contrarias, para llegar a la sociedad comunista o proletaria. El marxismo que representa esa bandera no predica una lucha de clases, sino una lucha dialéctica entre la naturaleza como Dios la ha creado y sus tendencias sexuales desordenadas. Esa bandera, en esencia, representa el marxismo, el comunismo, una ideología que ha causado la muerte de millones de personas, entre ellos las de muchos cristianos que prefirieron morir antes que renunciar a su fe, como los mártires del 1936 en España o los cristeros en México. Pero parece que a Franz Josef Oberbeck no le importa la sangre derramada por los mártires, él posa con su bandera y punto. Creo que en pocas ocasiones se puede decir tanto con tan poco, ciertamente. Creo que debemos exigir una purificación dentro de la iglesia católica, una purificación de malos obispos como este, sacarlos de en medio cuanto antes y poner en su lugar obispos auténticamente católicos. Debemos hacer que esto llegue a todo el mundo, no podemos quedar callados ante actos como este. Pero es que hay más, esa bandera representa la corrupción de menores en escuelas públicas, donde en nombre de esta y otras ideologías se predica a los niños desde su más tierna edad la necesidad de explorar su sexualidad. Pero nuevamente, a Franz Josef Oberbeck parece que le importa bien poco todo esto. Él lo que quiere es quedar bien en la foto, que la prensa secular hable bien de él y, sobre todo, que no lo tomen por un ultracatólico, que parece ser uno de los peores crímenes que hay en la sociedad actual. Y entendamos que lo que la prensa secular llama ultracatólico es simplemente católico, lo que añade en la partícula ultra como parte de esa guerra semántica que pretende asustar a los católicos para que tomen posturas más cercanas a las del obispo Oberbeck, por ejemplo, y poco a poco se vayan alejando de la Biblia, del magisterio y de la tradición de la iglesia. Y para finalizar quiero decir que esta bandera con la que posa el obispo Oberbeck a mí no me representa, porque defiende principios contrarios a la Biblia, no me representa, porque promueve una ideología opuesta al magisterio de la iglesia católica, no me representa, porque pretende institucionalizar un credo que es antagónico a las enseñanzas de la tradición de mi iglesia. Por todo ello, y mucho más, a mí esta bandera no me representa. Ayer hablábamos de la crisis sacerdotal en la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo más. Recemos para que el Señor nos envíe santos y sabios sacerdotes, y recordemos que las vocaciones sacerdotales se empiezan a cultivar en el seno de la familia, así que los que tienen hijos también tienen la grave responsabilidad de educarlos en los principios revelados por Dios, en el amor a Dios, en la fe, la esperanza y la caridad. Muchas gracias por haber escuchado mi reflexión. Espero que te haya gustado, me gustaría leer en los comentarios qué opinas de esta reflexión, y si tienes algo que añadir, encantado te voy a leer. Bendiciones a todos y hasta la próxima.